niñas. Esta agenda, este programa, es un llamado para acelerar el progreso y lograr los objetivos compartidos en una forma multisectorial. Vamos a reposicionar la nutrición como un tema feminista. Vamos a, para los defensores, esta agenda propone una guía sobre cómo actuar en las políticas, cómo lograr formar las estrategias nacionales. Estas estrategias estarán específicas para cada contexto. Esperamos que esto sea una herramienta para lograr coaliciones y lograr estrategias a nivel nacional y regional. Es un impulsor del cambio y así lograremos llegar a las prioridades de los tomadores de decisiones y lograr efectos tangibles. Tenemos interpretación al español y al francés, así que deben oprimir el botón, el globo y lograrán la interpretación. Bueno, el gobierno de Suiza ha sido financiador, donante para nuestros efectos. Así que no es, nuestro programa no sería posible sin la cooperación de desarrollo suiza. Le damos las gracias para ayudarnos a trabajar para cerrar la brecha nutricional. El movimiento se llama el Sun Movement formado en enero. Isabel Wyss nos dará una introducción a la cooperación de desarrollo suiza. Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Wyss. Hoy los acompaño desde Suiza. Para mí es un placer darles la bienvenida a este webinar. Yo trabajo para el equipo de salud. Estoy con mi colega de Food Systems e intentamos atacar este tema nutricional en un enfoque multisectorial. Es decir, es importante la salud, los sistemas alimentarios, el género, la migración, el desarrollo económico, etc. Es crucial lograr esta colaboración, sobre todo con lo que oímos en el seminario anterior sobre las dificultades en temas de género nutricional. La relatora especial sobre la salud de la ONU, por ejemplo, examina cómo la falta de acceso a alimentos seguros y nutritivos repercuten el crecimiento, el desarrollo y la calidad de vida a lo largo de todo el ciclo vital. También identifica cómo el aumento del consumo de alimentos y bebidas poco saludables ha disparado la carga de enfermedades no transmisibles. El apoyo a las niñas y mujeres más vulnerables es la prioridad de la SDC. Sin embargo, en Suiza también debemos pensar en la brecha de género en todas sus formas de malnutrición, en particular el sobrepeso y la obesidad, ya que Suiza forma parte de Zoom. Suiza está orgullosa de formar parte de la red de donantes de Zoom, de apoyar a la red de seguridad alimentaria o CSN de Zoom. Para nosotros, la sociedad civil es crucial para dar una respuesta específica y eficaz a la brecha nutricional de género. La sociedad civil es igualmente importante para defender a los más vulnerables, las mujeres y a las niñas, que desgraciadamente están sobre representadas en esta categoría. La acción comunitaria y nacional es crucial y por ello deseo escuchar hoy tantos ejemplos concretos. Sin embargo, debe estar conectada con la defensa global o local y, por lo tanto, es estupendo que esta agenda de acción o este programa de acción reúna tantas partes interesadas diferentes. Como gobierno, también tenemos la responsabilidad de sacar a la luz esta brecha, ya que obstaculiza la consecución de los ODS de varias maneras, especialmente en materia de igualdad. Un factor importante para ello es luchar contra los estereotipos y las normas sociales perjudiciales en relación con la brecha de género en la nutrición. Por lo tanto, nos centraremos en el género y en las especificidades relacionadas con el género en todos nuestros proyectos, ya sean de nutrición, salud o de cualquier tipo. Nos comprometemos a mejorar nuestra comprensión de la brecha de género en la nutrición y aplicar en nuestros proyectos lo aprendido. Yo misma tengo mucho que aprender sobre este tema, por lo que espero con interés los numerosos e interesantes aportes de los expertos de hoy. Muchas gracias a los organizadores. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Ahora veremos a gran escala cómo se puede utilizar este programa desde el punto de vista de los tomadores de decisiones. Vamos a hablar de la nutrición óptima, así que le daremos la bienvenida a la doctora Deborah Ashe, asesora en nutrición de Global Nutrition. Muchas gracias, Mira. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes en este webinar. Es el segundo webinar de una serie muy importante, así que agradezco ver a muchas personas que han estado en el primero y en este segundo. Hablaremos sobre el contexto y escucharemos cómo se utiliza el programa en la práctica. Vamos a ver cómo este programa fue impulsado por el deseo de ver resultados, de ver cómo se puede utilizar como una herramienta. Espero escuchar más sobre esto más adelante. Así que pasemos a la primera diapositiva. La semana pasada hablamos sobre los detalles del proceso de la creación conjunta del programa. Hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar el programa en la práctica. Uno de mis colegas, Christian, tal vez puede poner el link nuevamente al sitio web, así como el PDF del programa. Hoy hablaremos de cómo hemos estructurado nuestra acción. La semana pasada dijimos que esto es el resultado de una creación conjunta y nos emociona mucho compartir con ustedes nuestro esfuerzo. Hemos trabajado con muchas organizaciones. Esta es una coalición que avanza y que ha logrado una acción colectiva para cerrar la brecha nutricional en el género. Desde el principio del documento, intentamos basarnos en los principios. Tenemos 10 principios de acción y hemos recibido retroalimentación de las personas que han utilizado el documento. No hablaremos de esto detalladamente, pero sí les mostraremos los principios que los podrán ver también en el documento y las áreas de acción, así como las consultas que llevamos a cabo y la revisión de las acciones en las operaciones. Vimos cuáles fueron los problemas que surgieron y las investigaciones de los líderes de opinión. Finalmente, llegamos a cuatro áreas específicas. Bueno, en la siguiente diapositiva verán a los aliados del programa. Queremos agregar más a este programa. Es un programa que puede evolucionar, pero como podrán ver, se trata de cómo lograr un mayor alcance en la nutrición y en el bienestar. Acá podrán ver las sociedades médicas que han contribuido. Hay voces influyentes, por ejemplo, en la India que han contribuido. Aquí verán agentes defensores de los temas de mujeres y las personas han logrado apropiarse de este programa para utilizarlo. En la siguiente diapositiva vemos el marco de referencia para la acción. Al principio sabíamos que era un tema ambicioso y teníamos que encontrar la manera correcta de abordarlo para salir adelante al final y lograr soluciones logrables, alcanzables. Entonces, encontramos cuatro áreas de acción que son dieta saludable, cuidados, es decir, asistencia en cuanto a salud, igualdad de género también es la tercera. Y utilizamos una lente de género y el cuarto punto es fortalecer las políticas de una manera multisectorial. Nos enorgullece mucho decirles que hemos movilizado a muchos agentes, muchos actores. Así que hablaremos sobre este tema en el infragé que vendrá más adelante. También logramos construir sobre un reposicionamiento en temas de género. Ha sido un trabajo muy importante en diferentes áreas. Hemos abordado muchas brechas de género. Y algo muy importante que quiero resaltar es que no se trata solo de la política o de políticas, sino de cambiar comportamientos. Por ejemplo, hay normas sociales que se deben tener en cuenta, que deben cambiar, y diferentes acciones. Rápidamente, hay un elemento en el programa de acción que dice cómo utilizarlo, algunas sugerencias que podemos utilizar para trabajar con esta agenda. También verán que hemos agregado un resumen ejecutivo para hacer fácil el que se comprenda los grupos que están trabajando. Esto también representa una oportunidad de resumir el programa de acción. Y también hablamos acerca del marco de acción, que es la parte más fuerte que habla sobre el programa. Tiene bastantes páginas y cubre un marco de acción con tres columnas que son fáciles para acceder a esta información. La primera se llama por qué es importante, por qué esta acción es importante. Luego, en la columna del medio del marco, hablamos de los ejemplos de compromiso basados en evidencia, basados en acciones que ya están realizándose. Y la tercera columna se llama actores, y ven que el formato es bastante fácil, es fácil de comprenderlo. Y también hemos hablado acerca, en distintos casos, sobre el trabajo que están haciendo distintos expertos, distintas áreas de trabajo. Y tuvimos la posibilidad de preguntarles su opinión acerca de las acciones políticas más importantes que deben realizarse. Y también tuvimos sugerencias por parte de las personas que revisaron esto, para hacerlo algo bastante tangible. Y pensamos que es importante agregar casos de estudio para que no sea únicamente la acción intangible, sino que también podamos ver el trabajo. Y en la agenda del programa de acción van a ver distintos casos de estudio que dan ese vínculo, es decir, entre, por ejemplo, digamos, el cuidado y la nutrición de mujeres y niñas, o la relación de la nutrición de niñas y jóvenes con las dietas saludables, igualdad de género, los elementos fundamentales de trabajo, y los derechos de mujeres y los derechos de mujeres y niñas, y el estado de la nutrición de mujeres y niñas. Saben que hay varios casos de estudio práctico. Y finalmente, hay otra parte donde trabajamos juntos con distintos socios para hablar un poco acerca de una definición del tema. Porque al principio hablamos de un área que efectivamente tiene que ser cuidada y atendida, pero también a veces es importante conocer de las distintas redes de nutrición, tener información clara acerca de lo que hay que hacer para poder comprender el problema. Y tenemos que buscar en ese caso información de distintos entes también integrados. Y por eso co-creamos un resumen y con definiciones acerca del tema de nutrición de mujeres y niñas. Y eso ayudó bastante para la comunicación entre las distintas partes interesadas y para poder lograr el programa de acción. Y ahora, hablando un poco acerca de las ocho acciones, mencioné que tenemos un resumen ejecutivo, y lo que hicimos fue que elevamos entonces acciones clave para cerrar la brecha de género en nutrición. Como vemos acá, la primera tiene que ver con la salud de madres recién nacidos y niños para disminuir a la mitad el costo, la nutrición costosa y el alto impacto de las intervenciones en distintas plataformas de cuidado prenatal y postnatal. Ven distintas acciones específicas. Esto lo escribimos desde la perspectiva de hacer un compromiso que sea objetivo y que sea fácil de ser aplicado. Ven distintos contextos, van a escuchar acerca de distintos colegas que hicieron adaptaciones en sus zonas y cómo influenció esta área al programa de acción. Es un llamado importante al compromiso en cuanto al tema de salud a madres recién nacidos y niños y también el tema de la nutrición de mujeres y niños. El segundo tema es la integración del cuidado para fortalecer el vínculo entre el apoyo para mujeres y niñas en todo el sistema de salud y cómo podemos, de alguna manera, abordar la desproporción que existe entre la manera de tratar la desnutrición y la prevención y detección. El tercer punto habla de las normas sociales. Todos queremos comprometernos a lograr políticas para poder acceder a trabajar con los problemas de raíz que generan esta brecha. Sabemos que tiene que ver con no solo las intervenciones necesarias, sino también subrayar los términos y conocer la manera como podemos movilizar esas normas sociales para ayudar a mujeres y niñas en su problema de nutrición. Y el último se refiere al fallo del mercado y tiene que ver con educar sobre la importancia de las dietas saludables y proteger a los consumidores del tipo de mercadeo o prácticas de mercadeo que no son positivas. Y también tenemos prácticas en distintos países que han ingresado e integrado a este tipo de acciones y sirve para motivar a las personas que están practicando este programa de acción. Próxima diapositiva. También vemos las ocho dominios de las políticas para cerrar la brecha de género en nutrición. Hicimos un llamado especial al tema de protección social. Hay un colega panelista del programa mundial de alimentación que va a estar hablando un poco acerca de la protección social y el sistema alimentario y cómo estos trabajan o funcionan o no funcionan y de qué manera pueden ser optimizados. También hablamos acerca del empoderamiento económico de mujeres y niñas. Es un llamado también a humanitarios, es el segundo tema, para priorizar la respuesta humanitaria a mujeres y niñas. Vemos que hay varios elementos específicos del programa de acción. Y saber decir por qué es importante, quiénes son los actores clave. Y anteriormente hablé sobre la economía del cuidado no pagado. Tenemos que tener, tenemos que, existe la reducción de cuentas en cuanto al valor que tiene el pago por cuidado y que no se hace de manera sistemática en distintos programas nacionales de gobierno. Por eso es importante tomarlo en cuenta para la economía en general, específicamente un lenguaje claro para buscar los recursos. Y como mencionamos la semana pasada, en la página web de la campaña van a haber distintos elementos y vínculos en línea. Y por último, tenemos la rendición de cuentas, que es una sección muy especial en el programa de acción que tiene que ver con la importancia para cerrar esta, esa brecha de datos amplia. Y trabajamos ayer, en la semana pasada, escuchamos también el trabajo realizado por UNICEF y que realmente todavía hace falta datos. Hay una amplia brecha de falta de datos que no tenemos. Necesitamos invertir en sistemas de información y de recolección de datos. Así que en el programa de acción hay un idioma específico, un lenguaje específico que habla sobre este compromiso necesario y claramente es importante enfatizar la importancia de este tema. Y nuestros oradores hoy nos hablarán un poco acerca de la acción relacionada a este tema. Muchísimas gracias, Débora. Esa fue una visión general acerca del programa de acción y creo que probablemente algunas preguntas, pero ustedes van a recibir los links en su correo y algunos materiales también a final de este webinar. Ahora, permítanme dar la bienvenida a Kirsten Kappos, quien es la directora del programa de nutrición de FHI 360, que hablará acerca de ejemplos de la puesta en marcha del programa de acción en India, Nigeria, la región de Asia Oriental y el Pacífico. Kirsten, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Un elemento importante del programa de acción tiene que ver con su objetivo de que sea práctico para ser aplicado. No tiene que ver con un documento teórico, sino un recurso para que los defensores y responsables de políticas en distintos sectores puedan trabajar para cerrar esta brecha de nutrición de mujeres y niñas en distintos niveles. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la manera como esta agenda puede utilizarse como herramienta práctica y qué coaliciones son importantes en el área de la nutrición y las dificultades quizás por el ambiente político y distintos retos que podemos tener. Algunos de estos ejemplos vienen de India, Nigeria y de la región de Asia Oriental y Pacífico e ilustran la manera como trabaja este programa de acción en estas áreas para lograr unas políticas comunes donde trabajen en conjunto todas las partes interesadas y podamos lograr conseguir nuestros objetivos propuestos. Próxima diapositiva, por favor. Utilizamos este programa de acción donde nuestra organización trabaja con la iniciativa global y la línea también dependiendo de los grupos. El trabajo que hemos realizado en la región de Asia Oriental y Pacífico trabaja con plataformas regionales donde se utilizan datos para dar información clara y que cumplan con los estándares mínimos de normativos de la región y en ese sentido fue un recurso para decir cómo podemos trabajar con este tema y realmente tomar en cuenta qué es lo que necesitamos para abordar el tema de la nutrición de mujeres y niñas. Estamos trabajando en India, en Nigeria y nos hemos enfocado en la defensoría de mujeres y niñas y su nutrición con gobiernos nacionales y otras partes interesadas y el enfoque realmente empezó con la selección de los socios ideales regionales y la relación que vamos a tener con ellos, con las distintas áreas del sector social civil y que tienen un papel importante, por ejemplo, en Nigeria, en el área de nutrición y otras áreas interesadas. Así que voy a presentar un poco el trabajo en nombre de ellos, en nuestros colegas y en otras personas, parte de nuestros colegas y el trabajo que han realizado en Nigeria. En primer lugar, movilizamos nuestro equipo, hicimos un proyecto de investigación que llamamos un mapeo y categorización sobre temas relacionados con el problema de nutrición en mujeres y niñas, hicimos distintas revisiones acerca de programas nacionales y estrategias tomando en cuenta factores importantes en la nutrición de mujeres y niñas y también hablamos con personas que tienen una opinión interesante acerca del tema y que nos dieran una visión un poco más general acerca de este problema en la región. Una de las oportunidades actuales que tenemos para mujeres y niñas y los retos que tenemos que superar fue otro tema que trabajamos. Posteriormente, al poder entender la situación, contacto y las oportunidades y retos, hicimos talleres para conocer las políticas y los programas para trabajar con mujeres niñas en la nutrición. También desarrollamos planes conjuntos de acción con distintos socios y planificamos las áreas en cuanto al programa de acción, la verificación y una línea de tiempo para poder implementar las estrategias de defensoría. También nos enfocamos en la colaboración, la co-creación como procesos importantes entre distintas organizaciones trabajando en tiras compartidas para mejorar el acceso a la nutrición de mujeres y niñas. Próxima diapositiva, por favor. Y aquí vemos cómo se ve esto en la práctica. El ejemplo de Nigeria. En base al mapeo de nuestros socios y la coalición que formamos, vimos distintos trabajos con el gobierno y con otras organizaciones globales y nos juntamos para revisar la situación de Nigeria y este tema, cómo es representativo. Las dietas sanas, igualdad de género, el apoyo multisempleo, entorno normativo multisectorial. Y con esta información, ellos decidieron que la estrategia en Nigeria tenía que ver con, tenía que enfocarse en la igualdad de género de los cuatro elementos del programa de acción. Sabemos que es un prerequisito en los objetivos de nutrición y sin él, y sin este, las mujeres no iban a poder tener acceso a dietas sanas o tener acceso a programas de nutrición de manera adecuada. Y logramos tener un gran progreso. La nutrición de mujeres y niñas fue un tema importante en Nigeria. Ha habido mucho por hacer en el área de la nutrición para madres y niños y también hablamos acerca del ciclo de vida de mujeres y niñas y cómo ayudar a este proceso de nutrición. Tuvimos la posibilidad de trabajar con el compromiso de la oficina federal de gobierno para trabajar en pro de la nutrición de mujeres y niñas. El equipo de Nigeria tuvo la oportunidad de trabajar con esto y utilizarlo como guía para mejorar la estrategia y se logró una gran cantidad, un gran proyecto, progreso. También logramos actividades de defensa en redes sociales. Así logramos alzar el perfil de la urgencia de esta defensoría. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos el resultado de la estrategia de defensa en Nigeria. El objetivo era lograr el empoderamiento de las mujeres y las niñas para lograr una nutrición óptima. La idea era incrementar esto también en las posiciones de las mujeres en el poder, por ejemplo, o incrementar o socializar el tema a nivel federal y empoderar al sector privado también para adoptar las políticas a favor de la nutrición de género e incrementar el empleo también para las mujeres. Nos enfocamos en la igualdad de género con base en nuestra investigación y pensamos sobre cómo podemos seguir hacia el futuro dentro de este contexto. Un ejemplo que tomamos de India lo logramos con nuestros colegas de Alive and Thrive 360. Bueno, con base en las partes interesadas logramos una colisión entre el gobierno con donantes y organizaciones locales. Estas partes interesadas tenían un interés compartido a favor de la nutrición de las mujeres y las niñas. En la India miramos cuatro áreas de acción y son áreas multisectoriales. Primero, la estrategia se enfocó en sensibilizar o sensibilización de la comunidad. Luego, en la implementación en programas y en las políticas. También hablamos con personas influyentes a nivel estatal en Uttra Pradesh. Estas eran personas que estaban dentro del gobierno o líderes en la comunidad e investigadores sobre cómo seguir, cómo mover hacia adelante este programa. vimos que había una oportunidad política para elevar el tema de la nutrición de las mujeres y las niñas y lograr un diálogo en la política. Como en la presidencia del G20 se abordó el tema. En el G20 se habló de la declaración de líderes y la nutrición de las mujeres y las niñas se volvió un tema central. Es decir, se habló de la nutrición con una lente de género. Otras estrategias de defensa exitosas fue el logro de coaliciones. Se logró apoyar el programa con las sociedades ginecológicas de la India. Se logró tener una influencia en la política y se logró apoyar el programa por parte de la Academia de Pediatras de India. Así, lograron apoyar las políticas sobre la nutrición de mujeres y niñas. En esta diapositiva vemos nuevamente el resultado de la estrategia en India y algunos puntos a resaltar de la estrategia es lograr la defensa de un programa, de una guía de acción. También la defensa de las oportunidades por parte del gobierno, incluir al sector privado para que haya una mayor inversión en la nutrición y que forme parte de una iniciativa de responsabilidad social corporativa. Lograr también promover la educación de las niñas en temas de nutrición. En esta diapositiva vemos que el país donde trabajamos se presentó en la conferencia Women Deliver en julio. Esta conferencia se realizó en Kigali y tuvimos una sesión de 90 minutos con UNICEF y con líderes de la África en temas de salud para las mujeres. Obtuvimos el apoyo de la fundación Billy Melinda Gates y también participó la primera dama de Ghana. Hablamos sobre la nutrición como un tema feminista y hicimos un llamado para cerrar la brecha de género en temas de nutrición. Los organizadores hablaron sobre el lanzamiento del programa de acción. Esta fue una parte muy importante de la conferencia. así que en esta plataforma pudimos hablar sobre cómo habíamos trabajado con India y con Nigeria. Tuvimos algunas lecciones compartidas o aprendidas que queremos compartir. Esto lo utilizamos a nivel de país para guiarnos sobre cómo actuar al momento de acelerar el progreso en la implementación del programa. En India y Nigeria vimos que el ambiente era propicio para lograr una mejor nutrición para las mujeres y las niñas. Hubo apoyo para enfocarse en la nutrición materno-infantil y logramos socializar la idea de que la nutrición de las mujeres y las niñas puede ser transformadora y clave para el desarrollo. Vimos que había una necesidad de un enfoque más intenso para lograr más coaliciones. Hay muchos grupos que están listos para unirse. Hay grupos que trabajan en temas de acción o de cambio climático. Entonces, nos dimos cuenta de que había una necesidad de ser más proactivos al momento de incluir estos grupos con potencial de ayudar al programa. También hay oportunidades para una mayor investigación así que hacemos una invitación para que las personas trabajen en estos temas, que haya más investigación en cada país, en los países donde ustedes estén ubicados para poder utilizar el plan de acción. para que la coalición sea exitosa, es importante entender hacia qué se está trabajando. Nosotros tratamos de trabajar en políticas a nivel nacional y nos dimos cuenta que es muy importante esto al momento de movilizarse y lograr un mayor alcance de las políticas de nutrición. para concluir, simplemente quiero resaltar que he tratado de hablar sobre cómo India y Nigeria lograron utilizar el programa de acción de manera exitosa para guiar las políticas y moverse hacia adelante en temas de nutrición para las mujeres y las niñas. Pero es necesario que haya una voluntad política y habrá dificultades, claro está. Pero Sun ha sido muy útil en este proceso con su apoyo y nos ha brindado muchos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Kristen. antes de pasar a la discusión de los panelistas, invitamos a Marta. Ella forma parte de la iniciativa de los mil días, Soliana Maetza. Soliana no nos pudo acompañar en vivo, entonces hemos grabado su presentación. mil días es una iniciativa para tener un impacto sobre el marco político. Muchas gracias por ayudarme y por acompañarnos en este intento de cerrar la brecha nutricional. Hablaremos sobre el programa ambicioso que tenemos. Kristen les acaba de dar unos ejemplos a nivel de país sobre cómo utilizar el plan de acción. Con estos ejemplos podemos ver cómo se puede utilizar el programa. La ambición de acción global nos presenta una visión en donde la brecha nutricional ha cerrado y donde las mujeres y las niñas pueden salir adelante. hay factores a nivel nacional y global que demuestran que la nutrición afecta todos los niveles y todos los sectores. Así que invitamos a todos los aliados para que nos acompañen en nuestro plan ambicioso y nuestra iniciativa. Esta es una oportunidad para apalancar la nutrición de las mujeres y las niñas y crecer hacia el futuro. El crecimiento es un programa donde hay distintas partes interesadas para abrir el poder de la nutrición y para poder lograrlo tenemos que adoptar políticas basadas en la evidencia a nivel nacional y regional mejorar el financiamiento de programas relacionados con la nutrición y también lograr un compromiso de distintas partes interesadas para lograr este proyecto. En un evento relacionado a Japón en 2021 logramos tener un compromiso con 400 partes interesadas y cerca de 27 millardos de dólares y también trabajamos con el marco de transición de cuentas nutrición NAF y este fue un acuerdo un trabajo colectivo que realizamos con distintas partes interesadas con personas encargadas de tomar decisiones y es nuestra visión que podamos elaborar un trabajo colectivo mejorado para las próximas reuniones que tengamos y podamos cerrar la brecha de género en nutrición el próximo evento es en 2024 quizás 2025 y va a ser realizado en Francia ellos serán los las personas encargadas de recibir un mapa para la defensoría y cerrar la brecha de género en nutrición necesitamos esta persona los agentes encargados de cerrar esta brecha y también trabajar hemos trabajado entre los últimos años con distintos elementos personas para integrar elementos para dar forma al diálogo responsables de la formulación de políticas y otras partes interesadas han participado y han mostrado que es importante lograr el compromiso tenemos que trabajar juntos para darle forma a este diálogo y lograr el trabajo conjunto los distintos elementos partes interesadas que se interseccionan y eso tenemos que hacer en los distintos eventos también tenemos el proyecto el apoyo de distintos partes que están interesadas en este proyecto durante los próximos seis meses estaremos trabajando con distintas herramientas para el desarrollo práctico de defensoría a nivel regional y nacional y relacionado con el programa de acción para cerrar la brecha de nutrición en mujeres y niñas también hay otros proyectos donde hablamos acerca del impacto importante de este proyecto así que vamos a hablar un poco acerca de la medición de éxito en nutrición primero tenemos un programa de compromiso ambicioso donde podemos medir los resultados y donde la prioridad son las mujeres y las niñas y su nutrición y también trabajamos con distintos socios de la sociedad civil y personas interesadas y comprometidas en el desarrollo y el contexto humanitario las personas que trabajaron en el compromiso pudieron articular y el trabajo realizado para también generar fondos para este proyecto también se diseñaron distintos tipos de compromiso para lograr desde el punto de vista transformativo del género fuerte y también trabajamos con el vínculo entre la nutrición de mujeres y niñas y otros sectores y partes importantes que pueden también proponer ayuda y ser de gran utilidad para lograr este proyecto de programa de acción también trabajamos con distintos mecanismos para rendición de cuentas que sean útiles que sean importantes y que también significa que podemos lograrlo para realizar un cambio transformativo y acerca de la cumbre que se realizará hablaremos sobre temas relacionados con la comunidad de nutrición y para hablar del desarrollo de comunidades a un nivel mucho más amplio y cómo lograr los objetivos propuestos comunes me gustaría me gustaría muchísimas gracias por estos diálogos porque juntos podremos cerrar esta brecha de nutrición y es importante que todos trabajen con nosotros por favor y síganos en nuestra página web y nuestro instagram gracias soliana y ahora para poder hablar acerca de la utilización de la agenda de acción a escala regional y nacional tengo aquí la compañía de señor juan gonzalo del programa oficial de políticas y del programa de protección social en el programa mundial de alimentos juan estás aquí sí estoy aquí muchísimas gracias para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy desde Timor Lesh entonces voy a contarles un poco acerca de cómo estamos utilizando el programa de acción en el programa mundial de alimentos para mí es un honor estar aquí con ustedes y mostrarles cómo estamos utilizándolo para cerrar esta brecha de género y nutrición en primer lugar estamos utilizándolo como un elemento valioso para acciones multisectoriales válidas en distintas áreas donde y para acceder o afrontar el tema de la brecha de género en áreas de nutrición para mujeres para mujeres y niñas el programa mundial de alimentos ha trabajado con distintos expertos y ha dado que han dado mucho input acerca del trabajo que se está haciendo en segundo lugar también estamos trabajando con este gran equipo para ampliar el mensaje que hemos recibido aquí en WFP WFP para cerrar esta brecha de género de nutrición y también hemos creado una campaña una estrategia también hemos revisado contenidos con las áreas de acción número 2 y 3 en igualdad de género y también hemos tenido la posibilidad de lograr compromisos mundiales como hemos trabajado con el distintos actores políticos y hemos podido trabajar con un área de trabajo basado en este trabajo colectivo con en la cumbre del programa mundial de alimentos y una de las preguntas tiene que ver vamos a hablar de cómo se está haciendo de manera tangible este cambio y lo que estamos diciendo qué significa este trabajo que estamos haciendo son tres cosas tres estrategias esenciales en primer lugar priorizar las necesidades de mujeres y niñas la sociedad la protección social trabaja con estos sistemas y programas sociales enfocados a ayudar a estas áreas más estas personas más vulnerables mujeres y niñas y no dejar de último sus necesidades y podemos sabemos que es un problema multidimensional de pobreza que tiene que abordarse el segundo punto es vamos a trabajar con los riesgos vamos a afrontar los riesgos reconocer estos riesgos y justamente conocer las dificultades a las cuales se ven las cuales tienen estas mujeres y niñas y qué interfase podemos utilizar para tener la parte tangible y poder tener una ayuda óptima para proporcionarle a ellas y si tenemos entonces los riesgos y tenemos las necesidades tenemos un tercer tema es muy importante que es el acabar con la transmisión intergeneracional de desnutrición con este problema lo cual incluye el prevenir el problema y enfermedades relacionadas con la malnutrición desnutrición y también reconocer que la desnutrición es un también no solo es una causa también es un factor relacionado con la pobreza trabajamos con distintas áreas de trabajo organizando programas de protección social con gobiernos en 88 países estamos pidiéndole a los gobiernos que también participen y que den dar algunos ejemplos en un minuto pero es importante saber cuál es el impacto social para saber cómo ofrecer este acceso adecuado en la cantidad y calidad de alimentos sanos saber el conocimiento necesario y poder tener acceso a la normativa para generar cambio inicialmente mencioné que es necesario tener un buen sistema para poder distribuir los alimentos pero las chicas adolescentes a veces no tienen acceso a comida saludable porque se le dan a los miembros hombres de los distintos grupos entonces las normas sociales son muy importantes para afrontar este problema y eso nos ha mostrado la evidencia adicionalmente necesitamos que apoyar a los cuidadores y las cuidadoras que no tiene que ver únicamente con el género sino también con otros elementos sociales como la etnicidad la edad entre otras y a veces los gobiernos no reconocen esta diferencia pero es importante quizás buscar una manera para afrontar esta situación y tener hablamos con el ODS número 4 y 5 y en tercer lugar también tenemos que trabajar con las barreras económicas sociales y afrontarlas abordarlas necesitamos calidad de servicios sociales que deben ser extendidos para mujeres y niñas a veces a veces padecen bajo estas desigualdades y esto se refleja en la nutrición y sabemos que son elementos determinantes en el estatus de nutrición que ya tienen entonces tenemos que abordar estos obstáculos pero también tenemos que buscar la parte de afrontar la situación de oportunidad y como darles soluciones a ellas maravilloso muchas gracias Juan quizás más tarde podemos tener una discusión vamos a presentar a Sunday quien es secretario general de la sociedad civil para el fomento de la nutrición en Nigeria CS Sunday estás aquí si estoy aquí muchísimas gracias a todos para mí es un privilegio estar acá y compartir con ustedes hola gracias bienvenido nuevamente Sunday quizás quieres mostrarnos rápidamente el trabajo que has hecho con CS Sun en Nigeria seguro muchísimas gracias mira y a todos y todas por acompañarnos nuevamente en esta segunda parte de webinars creo que para nosotros acá en Nigeria esto representa una gran oportunidad de trabajar con un grupo multidimensional quizás poner también la situación en contexto país y la acción el programa de acción ya que en Nigeria existe la necesidad de cerrar esta brecha de género en área de nutrición si vemos los distintos estudios realizados en algunos de los retos que hemos hablado sobre la nutrición las mujeres en su mayoría padecen y son víctimas de este reto a nivel país el programa de acción nos representa una posibilidad de trabajar en áreas de acción y también disminuir lo que pensamos que es uno de los problemas que es más importante que si puedes abordarlo pues puedes también solucionar muchos de los retos los cuales se ven enfrentadas las mujeres y las niñas y como ha sido presentado en distintos proyectos tratamos de contextualizar este programa de acción y idear estrategias nacionales porque intentamos también trabajar con distintas organizaciones y personas interesadas que puedan contribuir a hacer ese trabajo una realidad por eso realizamos también talleres donde hablamos de estrategias y dentro de estas estrategias hablamos acerca de algo muy importante que se presentó que es distintos sectores el entorno normativo multisectoral es muy importante y por eso intentamos mejorar el estado de la nutrición de mujeres y niñas y a veces hablamos acerca únicamente la salud hay otros hay muchos elementos y muchas partes importantes que a veces dificultan que las mujeres y las niñas puedan tener la misma cantidad de nutrientes y tener un potencial desarrollar su potencial ilimitado y por eso todos llegamos al acuerdo que es importante lograr tener un manual nacional para apoyar a mujeres y niñas y saber la calidad que mujeres niñas pueden tener y tengan la habilidad de tomar decisiones y no tener que esperar porque su esposo estén allí para tomar las decisiones sobre su salud o el tipo de comida que ellas pueden o deben comer o el resto de la familia sino que ellas tengan la habilidad de tomar esas decisiones por sí mismas y también de aspirar a un nivel mucho más elevado de educación también es importante que puedan trabajarse en conjunto con los gobiernos quien ha proporcionado distintos accesos a distintos préstamos así que si tenemos algo que empuje un poco estos sectores gubernamentales y logramos esta intersección con un trabajo de ministerios y otras oficinas con el ministerio de asuntos para la mujer y otras oficinas podemos coordinar acciones por ejemplo coordinar procesos las intervenciones en multisectoriales y promover la coordinación efectiva del trabajo y la habilidad de trabajar con todas estas partes interesadas es importante que logran el acceso a los niveles más altos del gobierno para obtener oportunidades en el país así se logrará el enfoque multisectorial a través de todos los sectores y todas las personas podrán acercarse a los programas ya que afectará diferentes sectores muchas gracias muchas gracias sunday ahora rody gante por favor que nos hablará sobre la salud en india ya que es parte de engender health india y ha trabajado en cómo fortalecer el alimento puedes hablarnos sobre cómo lograste el fortalecimiento a gran escala claro que sí antes que nada quiero darles las gracias ya fhi 360 por hablar de estos temas tan importantes también quiero agradecer el programa integral que han desarrollado yo diría que es una guía muy práctica para quienes quieren trabajar en el tema en diferentes contextos también desde el área de los derechos sexuales y reproductivos es muy importante yo hablaré sobre el proyecto que estamos realizando actualmente es sobre cómo fortalecer los temas de salud en género quiero ponerlo en un contexto más grande sobre nutrición de género nosotros nosotros trabajamos con diferentes aliados en construir una estrategia para integrar el género dentro de los temas de abastecimiento es importante para esto tener una lente de género en los planes de fortalecimiento de capacidades de capacitaciones en todos los sectores nosotros trabajamos con una consultoría con las partes interesadas en tindet y hablamos con sobre el área de acción número 3 que es la igualdad de género hicimos un mapeo de partes interesadas y una consultoría para entender las diferencias y las limitaciones que hay así como las oportunidades que hay en cuanto a los grupos o a los individuos mismos porque había que analizar las diferentes identidades de género tanto hombres como mujeres y así pudimos diseñar un programa de intervención sobre cómo integrar los temas de género en los planes de acción sí muchas gracias más adelante quizás podemos hablar más a profundidad sobre cómo realizar el análisis de género pero hablemos nuevamente con Juan en 2023 hay ciertos retos por ejemplo de COVID de cambio climático hay mucho conflicto los bienes son más costosos esto va a afectar el trabajo de ustedes Juan uno de los comentarios habla sobre esta preocupación y sobre los tiempos porque ahora lograr algo en este programa va a ser muy demorado Juan ¿qué opinas? sí muchas gracias creo que hay unos muy grandes retos probablemente no veremos un cambio inmediato a gran escala que es lo que necesitaríamos claro está pero esto es algo que se demora las normas sociales son difíciles de navegar lograr aportar alimento en lugares de emergencia es difícil porque lo primero que tenemos que hacer es abordar los temas de fondo sin embargo yo sí creo que hay un gran esfuerzo actualmente por reconocer la necesidad de movilizar los programas y no solo desde las bases sino también a nivel gubernamental nosotros hemos visto evidencias sobre cómo sucede el cambio y tenemos que lograr capitalizar este conocimiento muchas veces yo digo que en los planes pilotos se logra ver un gran cambio hicimos un programa en ecuador muy sencillo un estudio muy sencillo sobre los costos de alimento es decir cuánto costaría el acceso a la nutrición y lo que hallamos es que las mujeres adolescentes requieren un 40% del costo de un hogar para el alimento logramos que había muchísimas mujeres o adolescentes madres madres adolescentes entonces la necesidad para estas adolescentes era muy grande y esto fue un estudio muy sencillo que hicimos simplemente necesitábamos unos datos del gobierno datos que logramos también con el ministerio de la economía y logramos proponer cómo cerrar una brecha en la política que existía y fue una política que afectaría a las adolescentes era una forma muy sencilla de lograr aportar a la salud dentro de una crisis entonces al analizar a las mujeres a las niñas o a las adolescentes embarazadas es decir a las adolescentes menores de los 19 años embarazadas era muy fácil llegar a ellas ya sabiendo que este era el grupo que debíamos en el que nos debíamos enfocar entonces esto es un tema intergeneracional lo que quiero decir es que con acciones muy sencillas muy simples es muy fácil lograr un impacto a gran escala muchas gracias sunday tú nos hablaste sobre el enfoque multisectorial y esto forma parte del programa de acción pero como se delegan las actividades y hasta qué punto se llega con estas actividades muchas gracias mira bueno en cuanto a cómo delegar las actividades y las tareas creo que el gobierno es el ente responsable el gobierno es quien debe delegar las actividades de nutrición dentro del país si ven cómo está configurado Nigeria vemos que el gobierno está al centro de todas las instituciones así que se deben desarrollar políticas a nivel de país tal vez iniciar con los líderes principales los líderes primarios sé que se tiene algunos líderes pero nosotros tenemos un rol de apoyo al gobierno para que el gobierno pueda tener un sistema sostenible y lograr las intervenciones necesarias al fin y al cabo este es el rol primario del gobierno esto está dentro de la constitución el derecho al alimento está dentro de la constitución entonces la responsabilidad es del gobierno y el gobierno es quien debe tomar las decisiones sobre cómo delegar las tareas claro los ciudadanos deben comprometerse para aplicar las políticas en Nigeria ya hemos desarrollado muchas políticas la mayoría de ellas de hecho y se necesita el compromiso para que las intervenciones se apliquen en el campo pero debe haber un presupuesto nacional para realizarlo cuando los programas se planean cuando las intervenciones se planean se necesita un presupuesto entonces se puede decir bueno este presupuesto va hacia las estrategias de intervención para promover una nutrición óptima de las mujeres y las niñas y así llegar a cada grupo del país nosotros realizamos reuniones de presupuesto precisamente para saber cómo van a figurar dentro de la estrategia de intervención parte de lo que hicimos fue un análisis de política de gobierno si se analizan estas políticas se verá que hay ciertas brechas en los planes operativos entonces hay que fortalecer las acciones para fortalecer los planes así que a mi modo de ver la responsabilidad es del gobierno el gobierno es quien debe liderar las acciones el programa de acción y es también quien debe rendir cuentas sobre los temas de nutrición claro entonces no se trata solo de crear la política sino también de implementarla bueno y ahora nuevamente hablemos con Roddy tú formas parte del programa para fortalecer la nutrición en temas de género has trabajado con capacitación en temas de género y cómo realizas este análisis de género puedes hablar un poco más específicamente sobre cuáles son los aspectos que abordan y cómo y dónde se debe hacer la investigación gracias mira sí antes de hablar sobre el análisis de género quisiera decir que en India la política del medio ambiente incluye el género porque hay muchas partes interesadas que buscan integrar el género como un componente crítico al momento de lograr una distribución igualitaria del consumo la idea es que nadie se deje de un lado pero claro todos hablamos sobre cómo integrar el género cuál es la forma de hacerlo cuál es la estrategia y aquí es donde nuestra organización trabaja nosotros utilizamos un marco de análisis para analizar cómo afecta el género nosotros al realizar el estudio miramos el marco de inclusión social de género este es un marco que está disponible en línea y ha salido de de muchos mucho material de la India muchas investigaciones de la India y hay varios componentes por ejemplo participación sobre la división de trabajo quién trabaja en qué vimos también los recursos quién tiene acceso a los recursos qué percepción existe en torno a esto cuál es el nivel de sensibilización entre los diferentes géneros y el análisis también informado por una matriz de evaluación de riesgo esta matriz la utilizamos como parte del marco de GYSI esta matriz se puede personalizar se puede transferir a diferentes países y lo único que hay que hacer es integrarlo al contexto hablamos entonces de distintas partes interesadas y la matriz de revisión de riesgos tiene componentes importantes como la seguridad no discriminación respeto entre otros mecanismos estos elementos son observados desde el punto de vista de organización y también de la comunidad la seguridad de investigadores y también otros temas relacionados con la discriminación en la comunidad también después de haber realizado este análisis de riesgo podemos realizar este marco tomando en cuenta todos los elementos importantes y como mencioné anteriormente ustedes encontrarán muchas de estas herramientas en las plataformas para tomar en cuenta para ver el documento que hicimos en GUSA y el análisis fue realizado también en base en una revisión literaria bibliográfica tomando en cuenta las relaciones y los problemas estructurales entre programas de nutrición adicionalmente también tuvimos entrevistas con partes interesadas a nivel de gobierno socios técnicos en la industria alimentaria y otras partes interesadas especialmente aquellas trabajando con mujeres adultas Roddy hablaré contigo entonces más tarde acerca de los datos porque creo que tiene que mucho con los datos que han recibido y lo que necesitan de estos datos para tomar las decisiones informadas Juan vamos a hablar un poco acerca de cómo hacemos que los gobiernos participen y de qué manera pueden ustedes ayudar a que ellos desarrollen este tipo de programas cuál es la experiencia que tú tienes para la implementación gracias como nosotros nos aseguramos que participen los distintos gobiernos es una pregunta básica y muy importante tú puedes mostrar mucho tipo de evidencia yo creo que es un elemento importante para mostrar los casos y el impacto que pueden tener en el caso del tema de género nutrición y la manera como esto tiene un efecto en la sociedad no únicamente mujeres y niñas sino la población total creo que es otra de las preguntas que también teníamos por ahí en el chat y me dio mucho gusto poderla escuchar pero qué sucede cuando tienes evidencia y aún así lo que consigues es una pared de ideología que también sucede cuando hay gobiernos que tienen ideas muy arraigadas acerca de género en sociedad lamentablemente nos hemos encontrado con eso y no es algo que yo habría que yo habría deseado pero en ese momento te das cuenta que necesitas tomar también un enfoque de incentivo en cuenta ideas tomando en cuenta las ideas y las normas que ellos tienen pero existe una posibilidad que si llevas el tema y muestras el valor y el impacto de estos cambios por ejemplo yo veo un poco de los trabajos que hemos hecho con distintos gobiernos en la inversión no tiene que ver no debería ser realizada en la protección social o proveer alimentos nutritivos sino quizás podemos trabajar con el área de reducción de pobreza o invertir en la infraestructura quizás que también tiene que ver con problemas de género entonces cuando empiezas a comprender como estas personas y estos gobiernos ven en su visión del mundo y entonces la manera de presentarle a ellos el proyecto puede ser distinta y mucho más positiva porque la importancia de la infraestructura y también la parte de software no hardware sino que el trabajo que se va a hacer porque no solo presentarle papeles y documentos sino que puedan ver los avances de qué manera puedes proponerles este caso y estas posibilidades es importante para poder trabajar juntos y que pueda ser complementar el trabajo que se realiza y por ejemplo algo que es particular en el proceso de la iniciativa de los mil días enfocada a mujeres como cuidadoras y como las personas tenemos que hacer justamente el efecto de tener un hijo lo que necesitan todos los recursos de nutrición importantes entonces para diseñar un programa que sea transformativo donde están estos hombres tomando las decisiones y tienen esas responsabilidades es importante ver cómo llegar a ellos entonces tiene que ver con el diseño con la compatibilidad del programa del gobierno y también comprender que la ideología generalmente puede tener un papel de bloquear a veces el acceso quizás que se quiere lograr para estos actores políticos y entender los programas de cada una de las partes interesadas Sandy regreso contigo trabajamos acerca de incluir a los hombres como partes interesadas hablamos acerca de tu experiencia si otra vez por favor no la escuché la pregunta mi pregunta cuál ha sido tu experiencia al incluir a hombres como partes interesadas para cerrar esta brecha de género en nutrición muchas gracias yo creo que realmente es un elemento clave que cambia todo desde el punto de vista que si vemos a los hombres que entienden pueden tomar una decisión informada saber que pueden igual las mujeres pueden tomar la posibilidad de participar también y poder cumplir con todo su potencial y ser su mejor versión y que ambos pueden contribuir al bienestar de la familia y de la experiencia creo que al integrar a los hombres en programas y actividades relacionadas con el cierre de esta brecha nos ha ayudado a abrir muchas puertas para acabar con los mitos relacionados con problemas de género en distintas comunidades por ejemplo tenemos líderes tradicionalistas que quizás han decidido ahora educar a los miembros de la comunidad sobre la importancia de las mujeres y niños no únicamente en temas relacionados con nutrición sino que puedan tener acceso a niveles más elevados de educación que eso va a ayudar ciertamente a lograr desarrollar para que ellas puedan desarrollar todo su potencial y contribuir a las sociedades mejores también hemos trabajado sobre la inclusión de mujeres y niñas pero la cuestión es que el enfoque de mujeres y niños es importante porque muchas de las casas en Nigeria en los hogares en Nigeria sabemos que ya existe la posibilidad no todas las niñas tienen la oportunidad el privilegio de ir a la escuela como quizás todos desearían y si quieren ir a otra escuela a veces no siempre tienen la posibilidad de hacerlo en muchas de las comunidades esta posibilidad no existe para mujeres y niñas porque hace mucho tiempo ellas no recibieron el acceso se les dejó el acceso a la educación y por eso es necesario que las comunidades más que los hombres comprendan que son que ellos deben funcionar como compañeros y como apoyo también para trabajar y colaborar mutuamente y saber que cualquier mujer y niña puede aspirar también a convertirse en lo que quiera convertirse y eso es importante y eso es posible si ellas tienen acceso a la mejor educación y al más alto nivel de toma de decisiones en distintas instancias en el webinar número uno trabajamos por ejemplo con el caso de Nigeria y como menos de cinco mujeres están en ese tipo de instituciones que encargadas de hacer desarrollar leyes y políticas y eso no es aceptable solo existe una manera de cambiar esto y es lograr que los hombres en la sociedad también apoyen estos procesos de cambio y que ellos realmente entiendan que ellas lo que pueden ser es lo como dice en la religión que pueden ser su mejor versión lo mejor que pueden lograr y que estas mujeres tengan las posibilidades entonces de desarrollarse muchísimas gracias Sandy por estas palabras muy bien dicho regresamos con Roddy última pregunta para ti Juan habló acerca de los mitos en género y la necesidad de infraestructura trabajas con datos de distintos típicos tipos para hablar acerca del tema de género y de qué manera podemos abordar estos estos problemas estos mitos entonces relacionados con el género sí es una pregunta muy buena y puede tener distintas respuestas uno de los aspectos para acabar con estos prejuicios es muy importante trabajar con las comunidades no únicamente en el desarrollo del programa sino también en el desarrollo de actividades y estrategias de comunicación que puedan trabajar y ayudar a estas comunidades y la manera como ellas entiendan esto es una de las prioridades y hablamos de eso cuando integramos a los hombres a las distintas iniciativas al inicio de este programa que desarrollamos trabajamos con distintos temas de comunicación y el enfoque realmente tenía que ver cómo implementarlo y que las mujeres cuando son vistas como cuidadoras o proveedoras de alimentos entonces tratamos de reforzar a veces quizás estos estereotipos y es necesario abordar este problema de la comunidad y las necesidades y las operaciones de mujeres y también saber cuál es la problemática que existe al desarrollar programas de entrenamiento y comunicación y comprender que nuestras actividades a veces no promueven no promuevan los prejuicios relacionados con el género y otra manera de minimizar estos prejuicios de género incluyen distintos indicadores para medir el trabajo y la manera de comprensión para saber cómo la intervención en los distintos proyectos afecta a la comunidad y hablamos en este caso no únicamente de hombres y mujeres podemos utilizar distintas entrevistas encuestas y otros elementos para realmente entender y tener la mejor visión de la situación por parte de hombres y mujeres e incluir temas relacionados con el género en ellas si vemos distintos aspectos hablamos de las cadenas de suministro hablamos de monitoreo y evaluación importante también ver temas relacionados con la seguridad de la infraestructura tenemos baños sanitarios por mujeres y hombres también tenemos que tomar en cuenta los grupos vulnerables también la existencia de políticas para prevenir el abuso sexual entre otras ok en terminar ahora esto no está acabando el tiempo lamentablemente podría seguir hablando de este tema por muchísimo tiempo pero ya hemos pasado el tiempo por este webinar al principio hablamos acerca del programa de acción y cómo esto funciona como vehículo de cambio y cómo trabajamos con las personas encargadas de toma de decisiones para lograr resultados lo que me gustaría hablar quizás con Juan tiene algún mensaje para nosotros un mensaje clave es que si podemos alcanzar este cierre de la brecha nutricional de género sin embargo esto implica enfrentar los retos de frente y cambiar las ideas que ya se tienen sobre las mujeres y las niñas muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir con ustedes yo creo que para cerrar la brecha de género en nutrición es parte del futuro de cualquier país hay que empoderar a la mujer hay que formar a la mujer para formar a la nación así que tenemos que invertir en la transformación de las vidas de las mujeres y niñas para lograr un hermoso futuro en todas las naciones en todos los países hagámoslo todos juntos y cerremos esta brecha que sea una campaña dentro de nuestros países y para cada uno de nosotros porque es lo correcto y ahora es el momento de hacerlo Rodi ¿qué mensaje tienes para nosotros? la nutrición es integral en todos los programas así que es importante el enfoque de género y hay que utilizar la evidencia las pruebas para comunicar nuestra visión hay que llegar a los diferentes niveles para poder obtener recursos y así enfocarse en temas que afectan a las mujeres y a las niñas muchas gracias Juan Gonzalo oficial de política y protección social Son de Ocorón de la sociedad civil y Rodigante muchas gracias damas y caballeros vamos a integrar todo lo que se habló hoy y para finalizar vamos a hablar con el doctor Paul Zambrano director de Asia Pacífico en FHI 360 muchas gracias Mira gracias a todos gracias por acompañarnos un poco después del tiempo acordado nosotros nos sentimos apasionados por este tema aprendimos sobre las diferencias que existen pero también aprendimos qué se puede hacer con estos ejemplos que nos han dado y nos da una idea de cuáles son los pasos a seguir cuáles son las acciones que necesitan para la guía bueno se habló sobre esta agenda sobre este programa ha sido creada en conjunto entre 40 organizaciones pero damos la bienvenida a todos los nuevos colaboradores que quieren participar en el programa este webinar o estos dos webinars serán solo los primeros de muchos a seguir espero que sea el inicio de muchas acciones que tendrán mucho impacto hablaremos también en enero en Vietnam con los participantes de CS Sun y y no obtendremos mucha retroalimentación mucha información sobre cómo lograr las intervenciones para cerrar la brecha nutricional en temas de género muchas gracias a todos nuestros asociados a nuestros colaboradores trabajaremos en diferentes plataformas y espero poder compartir con ustedes el trabajo a futuro no habría sido posible esta iniciativa sin la cooperación de CDC y del gobierno de Irlanda así que le damos las gracias a ellos y también a todas las mujeres y a las personas de FHI 360 y de CS Sun muchas gracias por todo su apoyo sigamos trabajando en conjunto pero también invitemos a otras agencias a otras personas a que nos acompañen para lograr un impacto muchísimas gracias doctor Paul Zambrano así llegamos al final de este webinar en nombre de los organizadores les damos las gracias por ser parte de la comunidad de las prácticas para cerrar las brechas los materiales y los links del webinar se los enviaremos al finalizar el webinar espero trabajar con ustedes en el futuro muchas gracias por acompañarnos gracias